La mentalidad de ser conformista no se aplica en el negocio. Todos tenemos la habilidad de ponernos la cachucha empresarial hoy, pero no lo hacemos. Y vamos, es porque yo no quiero ser muy ambicioso, no te preocupes, porque a donde has llegado no te has movido. O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente caemos en una trampa. Y eso sucede cuando uno tiene tanta culpabilidad por su éxito. Cuando tú tienes la mentalidad de pobre y tú estás sumamente consumido, que no hay, que no hay, que no hay, que no hay. ¿No te has dado cuenta? La tía, la prima, la hermana que nunca tiene, nunca tiene. Pero ¿qué la detiene su mentalidad? Tampoco soy un loco que te va a decir que el dinero cae del cielo y que Dios mío santo. No, tampoco. Pero hay la gente que ha mejorado su relación económica, su relación con el dinero. Tú podrás ahorrar todo el dinero que tú quieras, pero si tu relación con el dinero es una de que, ay no, duplicarlo es malo, ay no, me tengo que mantener donde yo estoy. ¡Suscríbete al canal!